¡Hot chat! ¡Toma el relevo! ¡Hola a todos y bienvenidos a Hot Tag! Hoy es domingo y tenemos una nueva edición de WCW. En esta ocasión estaremos cubriendo enero de 1998. Y es un cambio importante, es un cambio de fecha, es un cambio de año, pero también es un cambio de calendario por completo, porque ahora de repente los jueves tenemos Thunder. ¿Qué pasa con Thunder? ¿Qué Thunder? ¿Es una mierda? ¿Qué pasa con Thunder? Thunder, pa, pa, el mejor programa del mundo. Thunder es pa, pa, el mejor programa del mundo y ahora tenemos que hacer reviews también sobre ello y no nos da la puta vida. Así que va a haber un pequeño cambio de formato, vamos a estar probando a ver si así funciona, si no pues haré más cambios, no sé, ya veremos cómo va el tema. Y básicamente voy a leer los shows antes de la review y vamos a comentarla aquí un poco en seco, ¿no? Porque si no nos podemos tirar aquí 14.000 horas y pues tampoco es cuestión, ¿no? Antes de nada, recordaros que esto es un canal de YouTube, lo sabréis porque en la pestaña pone YouTube, ¿vale? En la ventana, en el sitio donde lo estáis mirando pone YouTube, pues eso, es un vídeo de YouTube. Así que dadle a me gusta, comentad cosas, compartidlo con vuestros amigos, compartidlo con absolutamente todo el mundo. Tenéis un botoncito de suscripciones ahí, si no lo habéis hecho todavía. Inmediatamente a la derecha tenéis la campanita para que se os notifique cada vez que llega contenido y en la caja de descripción tenéis los enlaces a todas las redes sociales de la gente que colaboran en este canal. El Twitter de JTag es arroba JTagYT, repito, JTagYT. Tom, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué onda? Muy feliz, muy feliz. Los Knicks han ganado 5 partidos seguidos, me da lo mismo la vida. Tom, si ves teniendo una rodilla lesionada y has visto 10 horas de contenido de W, ZW y creo que me van a petar los ojos, me da lo mismo, soy feliz, ¿vale? Ya está, dejadme en paz. La maldición de ver 10 horas de contenido de WCW, este es el primer mes que esto va a funcionar así, tan de golpe. Lo peor es que he dicho 10 horas, ni de coño son 10 horas. No, no, que son más, creo, ¿no? Que no son 10 horas, precisamente. 5 horas la primera semana, Thunder de 3 horas, ¿por qué no? Valientes, hijos de puta. 8, no, perdón, 8, no. Bueno, voy a poner 8, va a ser genioso. 8, 11. Hemos visto unos 18 horas de contenido de W, ZW. Hemos visto 78 combates. He visto a John North, ni siquiera sé qué coño es John North. No lo volverás a ver, eso es lo divertido. ¿Quién cojones eres, John North? ¿De qué puto planeta viniste a pelear? Porque pensaba que era Glacier mamado, y no es Glacier mamado. Real, real, ¿eh? Yo digo, no, a Glacier le han quitado la máscara, entre comillas. Y este es Glacier mamado, de repente, pero no es Glacier mamado. Es una cosa extrañísima, es un señor extraño, pero bueno. Todo. Sí, 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 no, dale, dale. Es que ya hablaremos, es decir, cuando tengamos que explicar el primer Thunder, yo me voy a cagar en mis putos muertos. Pero en general es, tenemos dos programas. Eric Bissoff ha dicho que no quiere buquear dos programas. Bueno, pues el segundo no lo buqueamos. Espera, ¿cómo? No, no, que no lo buqueamos. Pero son dos horas de televisión. Bueno, te sorprenderás a ver que son los mismos putos combates que Nitro, con cortes de Nitro y con promos que ya hemos visto en Nitro. Pero es duro, pero es justo. Y la mítica de cambios titulares random para hacer parecer que pasan cosas en Thunder. ¡No te lo pierdas! ¡Buah! ¡Qué hora, Juventud Guerrera es el campeón crucero! ¡Guau! No te lo pierdas. El título crucero cambia más de manos que Sani en 1998. ¡Hombre, no! Bueno. ¿Qué? Datos. Terrible. Es que te iba a ser un campeón crucero. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. ¿Podrías cambiar a otro título? Sí. ¿Podrías tener un título femenino para que al menos ver caras nuevas? Sí. Sorprendentemente no fue la idea que tuvieron. ¿Podríamos tener un nuevo tag team que a lo mejor la división solo tiene un equipo y medio? Sí. ¿Podrían? Madre mía. Esto. El horror. O sea, el completo horror. El tema este de buquear un show al toque mi rey, que se viene en dos horas, vamos a buquear esto. Tú, chaval, el del fondo sal. Tú, el que tiene contrato pero ni me acordaba sal. O sea, ese nivel. Jim Dagan, ¿estás en casa? Sí, pues hoy sales. ¿Cómo? Jim Dagan conduciendo 14 kilómetros, o sea, 14.000 kilómetros ahí con su cochecito unifamiliar, que me lo he imaginado como Mr. Increíble. Ahí súper encogido el pobre hombre, solo para llegar a Thunder a tiempo, porque no se esperaba volver a luchar en su vida. Y de repente Nick Bishop le jodió. Pero yo imagino a Jim Dagan en plan de, joder, otro año más sin cobrar por pelear. No, Jim, que vas a pelear conmigo. Espera, ¿solo tengo un combate? Sí. ¿No va a pelear en todo el mes? Sí. ¿Vas a cobrar el cheque mensual? Sí. Bueno, pues es entendible. Que pase buen día. Terribilísimo. Hostia, otro mes que cobro por un combate. Durísimo, durísimo. Me duele mucho el hombro. Como estáis viendo, es un mes importante y es un mes en el que pasan muchas cosas. Pero bueno. Y Jim Dagan llegando a casi citar a su esposa. Joder, estoy tan cansado de tener que llevar el peso de esta empresa. Tal cual, ¿eh? Oh, qué maravilla. O sea, el mes dio, yo comienzo con Monday Nitro, número 121, el 5 de enero de 1998. Y bueno, adelante, el resumen pregrabado. Vamos a ver cómo queda esto, de verdad, que tengo mis dudas. Pero, ¡palante, venga! NWO llega a la arena en limusinas separadas porque han reñido. Gana Júventud Guerrera. Macho Man contra Alex Luger. Luger gana. Macho Man ataca a Bischoff post-match. Sin querer, pero queriendo. Jóganle en cara. Y Kevin Nash ataca a Randy Savage. Stings sale a apartar a Luger por si acaso. Vale, pues, Tom, ¿qué opinas del primer Nitro del mes? ¿Qué tal ha ido? Puta compañía de mierda. Es decir, ya está. All my homies hate Nitro. ¿Hemos tenido un Yori contra DDP? Buah, de puta madre. John Norton aparece aquí. ¿Quién es John Norton? No lo sé. Booker T pelea contra Prince Yukea. Prince Yukea no lo volvemos a ver en todo el mes. Hay 16 horas de televisión. No hemos visto otra vez a Prince Yukea. Scott Steiner es Jesucristo y puede ganar combates solos. Y la gente se enfada porque puede ganar combates solos. Que me hace mucha gracia. Y, Capu, pregunta seria. ¿Es Brad Armstrong el padre de Ken Anderson? Porque si no, lo ves lo parece. Brad Armstrong, que ahora con el pelo cortito. Ojo, ¿eh? Ojo, ¿eh? El padre de Ken Anderson y el padre un poco de todo el mundo. O sea, esos looks. Que alguien mire la foto. Que me diga la foto y me diga que no es Ken Anderson. Que tenga huevos a decirme que no es Mr. Ken Anderson. Literal, misma persona. Es decir, la imagen esta de The Office de... Hay una foto de esta oficina y de esta. No hay diferencias, literalmente. Luego, que el main event sea macho ven contra Alex Luger. La polla. Boa de locos. Y luego encima tenemos un Perry Saturn y Scotty Riggs. Contra Mongo. Y encima pierde Mongo. Y Kriber Nua que no tiene ningún puto sentido. Un show muy ilusionante, la verdad. A mí me gusta mucho este mood de... Ya no somos horseman, pero estamos como horseman juntos. Y guau que amiguitos somos. Pero cuando te pega, yo no voy a salvarte. O sea, Mongo en modo... Me sudan los huevos todo. Es best, Mongo. Antes follábamos ahora solo... Antes éramos novios ahora solo follábamos, básicamente. Es la relación Mongo-Cribe. Exactamente. Bueno, y la relación Mongo-Debra también anda un poco en ese rollo ya. Pero bueno, eso es otro tema. No, Solal. Que por cierto, imagino que habrán mencionado el mejor debut. El debut más importante. Por supuestísimo. O sea, está todo mencionado. Rick Martel, don Vengo de la Absoluta Nada. ¿Estaba buqueado en algún sitio este señor? Sí, en su puta casa a la hora de comer, en concreto. Es decir... ¿No lo sacaron del retiro o algo así? ¿Puede ser incluso? Voy a buscarlo, pero vamos... Que yo recuerde, en WWE había desaparecido hace bastante tiempo. Que Rick no es más luchador. Y encima, luego tiene la lesión que ya comentaremos, que es la que le jode la carrera. Pero... Viene de estar peleando en IWA, en Canadá. Eso es prácticamente el retiro. Eso es... Estaba peleando contra un tal... Capu, sus últimos combates están peleando con un tal... No sé si te suenan. Adam Bimpact y Christian Cade. Hostia. Hostia, ojo, eh. Ojo, eh. Prácticamente el retiro, pero el retiro de esto de chavalico. Vamos a pegarnos aquí con los chavales nuevos que salen de la academia. ¿El chavalico no es lo que hizo Bill Cosby? No. No. Ah, ¿cómo se llamaba el de House of Cards? Pues ese también, venga, pa'lante. Un saludo desde aquí a... Se me acaba de decir el nombre y tengo la camiseta suya. ¿Verdad? A Kevin Spacey. Un saludo a Kevin Spacey. Gracias, gracias Kevin Spacey. Gracias, Valentin Dream. The Dream has no memory of that. Eh... Pues eso. Sí, sí, sí. Para primer show, macho. Y lo mejor, duró menos que el Thunder. ¿Por qué? Porque el Thunder es... Pues es que es terrible. Es que es uno de los hijos de puta. Lo más importante realmente es, bueno, Bill Goldberg aparte de teniendo otro squash con el retorno de Stevie Ray, ¿no? A la televisión. Un retorno esperado. Pobre hombre. Eh... De verdad. Nah. Y luego, pues, tuvimos eso, ¿no? El hype respecto al... Respecto al Luger contra Randy Savage y Randy Savage atacando a Eric Bischoff en el main event. Que... Que es un momento bastante raro, por decir algo. Y que eso iría... Llegaría a cuotas más grandes, ¿no? En el futuro, Tom. ¡Te mato! ¡Te mato! ¡Te mato, macho! Pero, macho, si no tiene ningún sentido, si estamos todos bien. ¡Te vas a matar, hijo de puta! Vale. Cálmate, por favor. Eh... Buf. En un nuevo caso de Macho Men Randy Savage simplemente aparece, haz lo tuyo y si se te va la olla, pues que se te vaya la olla, ¿no? O sea, macho, bimacho. Macho Men goes brrrr, básicamente. Exactamente. Nah, está el día muy tranquilo, es un buen nitro. ¡Te mato, Eric Bischoff! Pero si nos llevábamos bien hasta ayer. ¡Yo qué sé! Era lo mismo. Vale, bueno. Comprensible, tenga buen día. Es que me ha mirado mal, me ha mirado mal. Me miraste el culo a mis Elizabeth. Ni siquiera es toposa, me da lo mismo. Ay, pues básicamente eso es el punto grande del show, ¿no? Y ese primer careo, Bret Hart-Rick Flair, de decir, oye, que yo soy el mejor. No, 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 que yo soy el mejor, pero antes ahora y mañana también lo seré. Y entonces, pues, está ahí ese rollito, ¿no? De Ric Flair contra Bret Hart que nos llevará a un combate en sold out y a una rivalidad entre estos dos. Y ya está. Es que realmente este nitro no tiene nada más destacable. ¿Cómo que no? ¿Tú no te lo has pasado genial? Yo, yo, vamos, me... Le daría un trofeo a la participación a todo el mundo que estuvo en este show. Sigamos, porque es que la verdad es que lo del Thunder es que se valora muy poco este Thunder, ¿eh? Se valora muy, muy poquito. Me cago en ti. Ay, pues vamos a ir con... Se valora poco. Yo quiero decir una cosa. Sí, sí, sí. El hijo de la gran puta que dijo, na, el primer Thunder que sean tres horas, bueno, tú casi te vas a apuñalar si sigue vivo. Si esto lo negoció Eric Bischoff, porque pensaban que era una buena movidita, ¿no? Para el canal y para la empresa. Eh, por favor, es que se merecen la banca rota, ¿eh? No, según Eric Bischoff, no sea Eric Bischoff como nos lo tomamos siempre, es decir, como un gilipollas. No, es que la empresa me quiso obligar a hacer un programa más y yo no quería. Vale, hasta aquí puede tener sentido. Pero si tú no querías, bueno, ¿por qué lo haces tan mal? Cabronazo. Teniendo la cantidad de gente que tienes en backstage, que en WCW otra cosa no, pero pasta no faltaba, ¿por qué coño no coges y haces un equipo creativo apuesta para Thunder o algo? Y ya que no quieres hacerlo tú, pues al menos delega un poco, ¿no? No sé, no hagas la puta mierda. Al final es otro show en televisión nacional. Si lo haces mal, por mucho momentum que tienes, va a acabar lastrando tu puto producto, ¿no? No sé, o sea, llámame loco, ¿eh? Los, los, los vatos, es decir, es el meme de los vatos con Eric Bischoff. Pero, por favor, quiero que haga ya el resumen de Thunder, porque no sé si lo mencionas en tu resumen, pero yo voy a mencionar los 10 maravillosos primeros minutos que me demuestran qué significa el puto programa de mierda. Así que dale, por favor. Nos vamos a Thunder, número uno es el 8 de enero de 1998 en Daytona Beach desde Florida. Un stage maravilloso, tenemos a Lee Marshall en comentarios, nada puede salir mal, ¿verdad? Adelante, resumen. Recap de lo que pasó con NWO en Nitro. Savage contra Chris Adams, Luger interviene y Adams gana. Hogan y Bischoff dicen que NWO está bien. Están en NWO Thunder y además muelan mucho y Hogan sigue siendo el campeón. Luger acusa a Dillon de actuar tarde y mal contra la NWO. Tiene razón. Martel contra Spicoli gana Martel. Tenzan contra O'Hara gana Tenzan. Recap del careo entre Flair y Hart de Nitro. Flair contra Jericho gana Flair y Jericho llora, diciendo que es toda una conspiración. The Giant contra Meng gana Giant. Goldberg contra Mongo gana Goldberg. Combate por los títulos por parejas. Los Steiners contra Buff Buckwell y Conan ganan los Steiners y Scott gana casi él solo. Vuelven a emitir el Bischoff contra Larry Sivisco íntegro de Stargate. Scott Hall contra Ray Traylor. Gana Ray Traylor con interferencia de Larry Sivisco. Combate por el título crucero. Último dragón contra Juventud Guerrera. Juventud gana y es el nuevo campeón. Bret Hart dice que es mejor que Ric Flair. Sale Flair y vuelven a discutir. Lex Luger contra Scott Morton. Gana Luger. J.J. Dillon declara que el Big Gold, el WCW World Heavyweight Championship, está vacante. Sting habla por primera vez desde hace un año y pico para amenazar de muerte a Hollywood Hogan. Combate por el título de los Estados Unidos. DDP contra Kevin Nash. Gana DDP por descalificación. Salen Hogan y Giant y todos acaban a hostias. Pues la verdad es que el Nitro Luna estuvo muy guapo y pasó esto, y luego esto, y luego esto. 11 combates. 11 combates en este show. Debutó Luike Spicoli. ¿Quién? Pues eso. Chris Evans ganó a Macho Men, pero luego revertimos la decisión porque de repente ahora somos súper legalistas y nos dedicamos a multar gente que somos, la NBA. Tenzan contra O'Hara. ¿Quién cojones es O'Hara? No, en serio. ¿Quién cojones es O'Hara? No lo saben ni en Japón, tío. Me llegará algún fan de Nuya Pan y me dirá nombre no, como no conoces a O'Hara, conocidísimo. Que iba el pavo, este pavo, este señor, iba con un sombrero de granjero. Literal. De granjero. De granjero japonés. Y lo peor es que ni siquiera creo que sea uno de estos racistas que creo que tenía ese personaje en Nuya Pan. Mola porque del chaval dicen que... O sea, los comentaristas nos ponen un poco a tono y nos dicen, no, que este tío es el... El Rey Traylor de Japón. Y tú ya, pues vamos mal. ¿Por qué? Porque estaba en la NWO de allí y le echaron. Y le escribieron el kanji de NWO en la espalda y ahora se ve como que el kanji tiene como otro significado y por eso lo sigue teniendo en la espalda. Que tiene NWO en la espalda y a la vez un kanji que significa otra cosa. O sea que es el Rey Traylor de Nuya Pan. Es que creo que es la metáfora perfecta. Gracias, Mike. ¿Por qué me da ilusionar mínimamente a alguien al que me lo conoce como... El Rey Traylor japonés. Yo qué sé. Bueno, chavales. Vais a tener para el próximo show, para la próxima NFL, Santiago Tomás y Americano. Vale, un tío que se lesiona con la rodilla con facilidad. Me está diciendo que eso es algo positivo. Hoy va a actuar delante de vosotros el... Yo qué sé. El chiquito... El Tony Cantó e africano. Exacto. Vale, yo qué sé. Tenéis como actor al Tony Cantó de la Patagonia chilena. O sea, adelante, para adelante. Ilusiona, ilusiona. Escucha, que tenía un equipo que se llamaba Mad Dogs. Sí, sí, sí. Con el goto falso. Con goto no, claro. Es decir... Escucha, si por lo menos hubieran salido al ring con perros salvajes, a lo mejor... Eso lo mejora todo siempre, ¿eh? Ojalá no haya panos dando perros salvajes, ¿eh? Os la dejo ahí. Yo os la dejo botando, chavales. Un buen ladridito ahí. Un buen... Eso siempre queda bien, la verdad. Luego tenemos... El debut del Luis Piccoli, el cual ya veremos qué pasa, pero claro, drama absoluto. Es que es tremendísima, Efe. Pobre hombre, tío. Es que Luis Piccoli ha debutado en TNW para tener un feudo con el recibisco y al hoyo. Pero al hoyo. Pero al hoyo. Ir recogiendo, ir recogiendo. Pobre hombre, tío. De verdad, qué lástima. A ver, me hace gracia. ¿Por qué? Porque soy mala persona. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí, básicamente... Murió por asfixia. Claro. ¿Autoerótica fue? ¿Este también? No. No, básicamente por drogas. Es decir, se ha dado en su bota. Ya está. Ay, como todos los grandes. Que es una de las muertes más graciosas. Sé que está feo, pero es que es una de las muertes que más graciosas me ha dado. O sea, como el primer cantante de ACDC, ¿no? El primer cantante de Drowning Pool y este señor. O sea, está así. Pobre Lowy, tío. Bebé, bebé, lo siento. Para los que habéis visto Breaking Bad, para ciertos personajes. También, sí. Grande, grande. Gran temporada esa, la verdad. Sí. ¿Qué tenemos? Ese combate de O'Hara, que claro, ¿quién? Familia, ¿por qué estás vestido así, jomero? Porque pelea O'Hara. Luego tenemos un Rick Ferb contra Cilicérico que dura 15 segundos. Mongo contra Goldberg, porque Stargate, ¿por qué no? Y luego, lo que más me duele de todo esto, no es Juventud Guerrera ganando el título, que me la pela un poco. No es ni siquiera que el main event acaba en DQ. ¿Alguien me explica por qué de todo Stargate, que mira que no fue bueno, pero de todo Stargate, has decidido que vas a poner íntegro, íntegro, sin cortes, incluyendo las entradas, un puto Eric Biso contra la Riz y Bisco? Es que ni siquiera te iba a llevar a nada nuevo. O sea, sí, guay, vale, por esto Thunder existe. Ya sabemos por qué existe Thunder, vemos Nitro, ¿sabes? O sea, no hay necesidad de repetirnos el puto Stargate. Un combate que hace una semana. No me hagas esto. Es que, es lo que dices, si al menos fuese, yo que sé, un Eddie Guerrero contra Dean Malenko, contra Chris Benoit, contra Chris Jericho, yo que sé, ¿sabes? con perros en el ring, pues todavía, ¿sabes? Dices, guay, qué guapo, qué espectáculo, ¿no? ¿Pero esto? ¿Para qué? Terrible. Dios mío, tío. Luego, una cosa que me duele a mí mucho es ver a Booth Buckwell haciendo tag con Conan cuando su tag de verdad es vicioso y delicioso. Eso a mí me duele en el corazón. Vicioso, Vicioso ha decidido irse, se le nota al pobre. Si el vicioso se fue a Japón y dijo, mira, yo de aquí no vuelvo, hijo de puta. El pobre vicioso dijo, mira, yo me voy, me voy con el Ohara este de fiesta, con el Ray Trailer japonés y que os den por culo por aquí, ¿eh? What is Ohara doing in the Impact Zone, ¿eh? Durante mucho tiempo se estuvo rumoreando que Ohara, uh, Ohara de lo que, es que me cago en mi puta vida, tío. Ray Trailer ganando a Scott Hall. Eh, sí, ¿cuál es el problema? Ay, todo maravilloso. Y eso, el main event con GDP otra vez en una trendia del campeonato estadounidense defendiéndolo por descalificación. O sea, se ve que vio el reinado del bueno de Kurt Hennig y dijo, buah, yo esto puedo mejorarlo, ¿sabes? No te preguntes qué puede hacer el título de Estados Unidos por ti, pregúntate cuántas veces puede ganar por descalificación con ese título. Es que es terrible, tío, es que es terrorífico. Oye, llevamos 850 combates que acaban en descalificación, así es. Solo en este show, sí, 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 no, si lo sé, si lo sé. Que por cierto, una pequeña pregunta, tenemos un show que dura exactamente dos horas y cuarto en televisión. Ajá. ¿Por qué tenemos 11 combates? Yo qué sé, y dos de ellos repetidos. 11 combates sin contar el B-Soft contra Zibisco y sin contar que nos ponen el final del juego contra Sting de Nitro que es básicamente ¡No, es fuera de juego! Pero a lo grande. ¿Por qué hace falta volver a sacar Starcade? O sea, estaba bien enterrado y todos hemos visto lo que pasa ahí y de hecho hay un segmento entre Sting y Hogan hoy también de pero el título lo tengo yo ¡Ja, ja! Que no, que es que es mío, ¡Ja! Y esa es la tónica con Hogan todo el mes, o sea, qué necesidad hay de repetir estas mierdas. A que te tiro, a que te tiro, te tiro, te tiro, te tiro, te tiro, te tiro, es decir, maravilloso. Hay problemas en el W, ¿y qué polla me importa si no sé qué pasa en W zu W? ¿Qué coño me importa la W si yo lo que quiero es que desaparezcan, de verdad? O sea, el mundo del público ya es ese. Scott Hall y Kevin Nash se lleva mal, ¡me foda los huevos! Si no es que, si se lleva mal se va a seguir pensando en Terio Fall en el main event. Ay, tengo ganas de llegar a sold out porque estas reacciones del público de pero si es que, si es que me importa la W ya, es que es algo exagerado, pero bueno, si quieres pasamos al siguiente Nitro que tampoco tiene desperdicio. El siguiente Nitro vuelve a tener a otros de mis mejores luchadores favoritos de Japón, Black Cup. Me cago en mi puta vida, tío. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿La semana de traer a tu luchador japonés de mierda? Era una jornada de puertas abiertas de NWO o también llamada como la semana en la que tenemos que traer talento de New Japan porque si no se acaba la alianza, ¿no? O algo del palo. Es que, es que te lo digo muy en serio. Yo creo que era en plan de, en vez de traer a tu hijo al trabajo, trae a tu japonés random al trabajo. Trae a Kuroneko al trabajo. Claro, es decir, no, pero, oigan, miren, es que esto es absurdo. No, si ya sabemos que es absurdo, pero yo qué sé. Son órdenes de arriba, órdenes de arriba. Vaya tela. Hay que usar a Black Cat porque, yo qué sé, porque es una waifu. Vale. Es un sex symbol, ¿no? De Japón, Black Cat. Que, por cierto, Black Cat se retiraría en 2001. Y Black Cat entiendo que ahora mismo está jugando, está jugando a los bolos con Luis Piccoli. No, hombre, no. Volcó en 2006, es decir. Ahí va, efísima. ¿También por vómito? Espérate, va a mirarlo. Según lo he visto aquí, parece que fue por infarto. Pobre hombre. Lo cual en un wrestling es bastante habitual. Sí, la verdad es que no es raro. Lo que me sorprende es que técnicamente es mexicano. Sí, es de estos de intercambio, de talento, Japón-México, de esto que se queda y todo el rollo. Sí, sí, sí. Es muy random. No voy a hacer bromas sobre eso. Massive Heart Attack. Es decir, no fue un ataque normal, fue masivo. Claro, fue un ataque de todos los frentes, ¿no? Le hicieron ahí la escondidita. Le gritaron RPG enemigo en la cola y murió. Exacto. Berlín, Berlín en los años 40, pues eso. Siempre me hacen mucha gracia las frases de infarto masivo. Ah, que hay otra clase de infarto. Y en plan de... Está el infarto y el superinfarto. ¿Infarto masivo o de infarto? ¿Cuál es la diferencia? No lo sé. Si hay médicos por aquí, por favor, que nos lo expliquen. Rodri de Spanish Apercat, por supuesto, que estás escuchando esto, por supuesto, no estás haciendo cualquier otra cosa mejor con tu vida. Explícanos la diferencia, por favor. Pero bueno, en cualquier caso, Nitro número 122, el segundo Nitro, iba a decir del año, pero es que sí, bueno, literalmente del año, de momento. 12, claro, o sea, no hay más. 12 de enero de 1998. Adelante con el resumen, Albert del pasado, por favor, aquí tienes el micro para ti. Venga, dale fuerte. Técnicamente es Albert del futuro. Joder, es... Uf, 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 que no sé, me acaba de explotar la cabeza, te lo juro, me acaba de explotar todo, pero sí, Albert del futuro, por favor, para adelante. Recap de lo sucedido entre Randy Savage, Eric Bischoff, Hollywood Hogan y Kevin Nash de hace una semana. Nash se defiende diciendo que pegó a Macho Man para que no pegara a Hogan. Hogan dice que son familia y está todo bien. Goldberg contra Jerry Flynn, gana Goldberg. Marty Giannetti contra Black Cat, gana Giannetti. Chris Benoit contra Dean Malenko, gana Benoit, Raven, ataca a Benoit, Saturn, ataca a Malenko. J.J. Dillon multa con 5.000 dólares a Macho Man por atacar a Eric Bischoff, ya que es el vicepresidente de WCW, aunque sea el líder de NWO. Combate por el título televisivo. Booker T contra Saturn. Gana Booker y el flock iba a atacar, pero Martel hace el salve. Martel le pide una oportunidad de titular a Booker y este la acepta. Dillon dice que si Giant pega a Kevin Nash antes del pay-per-view, tendrá que pagar 1,5 millones por una demanda de WCW a la que NWO ha recurrido. Lex Luger contra Hugh Morris. Luger gana y Macho Man le ataca. Mongo contra Jericho. Mongo gana y Jericho llora diciendo que hay una conspiración. Combate por el título crucero entre Juventud Guerrera y Rey Misterio. Jericho ataca a Rey Misterio antes del combate y Juvia aprovecha y básicamente se lleva la victoria sin apenas esforzarse. Para Soul Out se anuncia Flair contra Hart y Kevin Nash contra The Giant. Jim Neidhart aparece, debuta y dice que Bret Hart es el mejor. Flair dice que él es el mejor. Jim dice sí y una mierda y se pegan. Combate por los títulos por pareja. Los Steiner Brothers pierden sus campeonatos contra los Outsiders. Macho Man Randy Savage ataca a Rick sin querer porque quería pegar Scott Hall. Los Steiners discuten un poquito pero no mucho. Vale, y eso ha sido el buen resumen. Qué buena adicción tiene, madre mía, el capú del futuro en el pasado y del pasado en el futuro, madre mía. Fua, ojalá estar con él. Tom, ¿qué tal? Nitro 2. Van a debutar Marti Gianetti, ¿no? Uno de los mejores jugadores de su generación. Marti Gianetti contra Black Cat. ¿Cómo cojones quieren venderme esto? Marti Gianetti quedando over en 1998 y siendo utilizado realmente de verdad como un midcard face. O sea, 1998, ¿eh? ¿Tú sabes el meme este de la que se hacía de ¿no huele un poco raro aquí? Pues este combate. Tal cual, sí, 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 sí. Es que luego es un show donde hay un Dimbalenco contra Kriven que acaban apareciendo los niños de Raven porque niños de Raven Perry Saturn tiene el combate número 85 por el título televisivo porque Perry Saturn contra Booker Tick ¿quién no quiere ver otro puto combate entre estos dos? Rick Martell se está poniendo over por lo menos sigue peleando bien lo cual me alegra. Eso es bueno, sí, o sea, recuperar a Rick Martell realmente no es malo pero, pero, claro, o sea, es Rick Martell o sea, hace 20 años que deberías estar, no sé, 20 tampoco pero, 10 años retirado igual sí, ya, crack. Y, esto si fuera argentino tendría un resulto mucho más bonito pero, el termotanque de Sida que es que los outsiders vuelvan a ganar los títulos cuando se están pegando entre ellos es la repolla. No, la ender no está enfrentada, ya, bueno, también tiene el título por parejas, espera, ¿qué? Sorpresa. Ah, y el personaje de Chris Jericho a ver si se muere, también te digo, casco de persona, la vida. El personaje de me queréis todos mucho, me queréis mucho, me queréis mucho. Chris Jericho si viniera a Hot Tag básicamente. Chris Jericho inventando el turn heel y el turn face de New Day, ojo. Todo fan, todo fan de wrestling me gusta. Buuuu. Pero, pero, a todo fan del wrestling independiente le gusta. Buuuu. Tom, deja de abuchar a tu entrevistado, me da lo mismo. Buuuu. Podemos hablar del bueno de JJ Dillon multando con 5.000 dólares a Randy Savage por atacar a Eric Bischoff que no está en contrato con Davius y Daviu y tampoco está en contrato con Davius y Daviu el bueno de Randy Savage. O sea, ninguno de los dos es de Davius y Daviu, de hecho, son de la New World Order, deberías estar contento de que se matasen entre ellos y lo que haces es multar a Randy Savage. O sea, ¿alguien me puede explicar qué hay en la cabeza de Dillon? Aparte de cero gaspa. Es una buenísima la explicación. A ver, es verdad que Bischoff lleva dos años perdido de su empleo por ser parte de la puta en W. Pero técnicamente sigue siendo el vicepresidente. Por tanto, sancion. Espera, ¿cómo? Sabemos que es un chaval que planea destruir, ¿no? Toda nuestra empresa, pero sigue siendo vicepresidente, así que, bueno, chaval, estás excluido. ¿Sabes? O sea, es terrible. Es que es la polla. No, a ver, pero Eric Bischoff no puede seguir siendo vicepresidente. No, que solo lo hemos suspendido. Espera, ¿no lo habéis despedido todavía? No. W, W, luego, ¿por qué desapareció? Hostia puta. Es que el K-Fave en WCW es perfectamente una explicación fuera del K-Fave. O sea, así les iba. Es que, si esto es lo que consideraban creativo, claro, Y la respuesta es solo está suspendido de empleo y sueldo. ¿Cómo? Es que está carajo de la empresa que ha tenido un combate para intentar quitarte Nitro. ¿Cómo cojones sigues siendo el vicepresidente? Ah, mucho texto crack en tu pregunta. WCW modo saco de boxeo aguantando los golpes y de vez en cuando volviendo y pegándole en la nariz al que le está dando de hostias, pero eso es lo único que sabe hacer, ¿no? O sea, rollo, hemos recuperado un momento. WCW es el meme de Jess Honey, tío, con el inicio. Tan cual, ¿eh? Uf, uf, el rol de sumiso, ¿cómo le iba a WCW? Madre mía, ¿eh? Es que me muero. No, a ver, pero, os he estado utilizando, ya bueno, pero es que es vicepresidente. ¿Pero cómo podrás ser vicepresidente? Es vicepresidente. No podemos hacer otra cosa. En su cabeza, JJ Dillon ahí, no, es que nosotros somos unos caballeros, no vamos a entrar en su juego. ¡Hijo de puta, guacho! ¿Sabes? Por ejemplo, luego dos segmentos después, ahí. Voy a jugar con el W. No, no, pero hay que respetar a la gente en el W. A ver, hijos de puta, decidiros. Horrible. Sting ya ha hablado. Ay, sí, sí. Hay tantísimas palabras de Sting, ¿eh? Interesantísimas. Este es el highlight del show, realmente. Año y medio después de que de repente le dé mudismo selectivo, Sting habla para decir, mira, Jogan. Exactamente. Mira, es que te lo juro, si hubiera dicho tirarme del dedo, al menos, esto es quizá cojonante. Hubiera molado, coge el micro, abre la boca, Jogan, dos escopetas tengo, ¿eh? El que saca la pistola para enseñar es un parguela. Si saco la pistola, te juro por mi niña que te disparo. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay aquí? Bueno, eso, de repente, Rey Misterio contra Juventud Guerrera y Rey Misterio no gana el título de momento. O sí, sí que lo gana aquí, ¿no? No me acuerdo ya. ¿Cuándo? No, 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 Lo gana, lo gana en Thunder, es verdad, lo gana en Thunder. Lo gana en el mejor show del mundo, donde también está Ernest Miller, que también otro luchador al cual, por lo que se había olvidado de mi cabeza. Mira que hemos visto Nitros, ¿eh? Y mira que hemos visto Paperviews y mira que hemos visto, bueno, todos los Thunder de momento. En concreto hemos visto a final de este mes 1176 combates de WWE. Sí, continúo. Ernest Miller es la primera persona que yo recuerdo de todos estos 1160 combates a la que el público le canta Boring y hemos tenido una cantidad de luchadores de mierda que es acojonante. O sea... ¿Por qué será que le gritan Boring a Ernest Miller? La verdad es que no tengo pruebas, ¿no? Recordemos que Ernest Miller acabaría convertido en James Brown. Literal, literal. Además, no es una broma, no es literalmente James Brown. Ya está. El meme es que es James Brown. Punto. Vale, adelante. Tenga un buen día. Ay, bueno, ya por finalizar, ¿no? Ese debut de Jim Neidhart para simplemente decirle a Ric Flair que mi cuñado es mejor que tú. Pues yo tengo un cuñado que esto me lo arregla. Ojalá le voy a refodir a Ric Flair. Pues a la hermana de Brindhart también me la follan. Ya está. Es lo único que me voy a hacer en esa promo. ¿A cuál de las cuatro? ¡A las cuatro! ¡A la vez! ¡Ahí! Es literal. Típico de Ric. Lo mejor es... Va, me cambio y voy. Espera. Ric Flair no se ha cambiado del ring. ¿A por qué habrá ido Ric Flair a backstage y ha vuelto al ring? No lo sé. ¡Oh, no! Me ha pegado con un puño americano. Ric Flair, el hombre considerado más sucio del mundo siendo sucio. Guachacho Precha, ¿no? Escúchame, ser canadiense también te da una pensión o algo, ¿no? Ay, vamos a pasar al siguiente Thunder. Por lo que sea. Thunder número dos. El legado continúa. Thunder dos puntos la revancha. Sucede el 15 de enero de 1998 desde Lakeland, desde Florida, desde la Jenkins Arena y adelante, Albert, por favor. Me doy paso ahí mismo, esto sí que es ego. Con el resumencito. The Giant raja de Scott Hall. El flock de Raven le ataca. Giant los mata a todos menos a Raven. Scott Hall aparece y le tira café a Giant a la cara. Giant no puede pegarle, pero se enfada mucho. Ray Traylor y los Steiners contra O'Hara, Guedo y Black Cat. Ganan los Steiners y Scott gana casi solo. Ernest Miller contra Eugene Nagata. Gana Ernest Miller. DDP en muletas dice que hoy lucha igual, que se la suda todo. Scott Hall contra Lowy Spicoli. Este combate no llega a realizarse ya que Lowy Spicoli quiere unirse a la NWO. Hall dice que O'Gay, que está adentro, y Larry Sivisco trata de frenar a Lowy Spicoli, pero acaba pegándoles al no conseguir convencerle. Chris Jericho contra Eddie Guerrero. Jericho gana y es el nuevo number one contender por el título crucero. Combate por el título crucero. Juventud Guerrera pierde su campeonato ante Rey Misterio que es el nuevo campeón. DDP y Lex Luger contra Randy Savage y Kevin Nash en el main event. Ganan DDP y Luger. Sale la NWO y acaban todos a hostias. Sting sale y hace el salve. Fue muy bien, ¿no? Maravilloso resumen, maravilloso Thunder. Algo que decir de Thunder número 2. Tú has visto el meme de Daniel Brühl bailando, ¿no? Sí, por supuesto. El bueno de Simo. El mejor meme del mundo. Yo viendo el O'Hara Gedo y Black Cat contra Rey 3 no sé qué es lo que me gusta. ¿Pero qué es esto? Es que me muero el inicio. ¿Qué está Gedo? O sea, ¿qué está aquí Gedo? ¿Qué coño hace Gedo? Aquí también. Era el mes de estrellas japonesas, naestro. Había, yo qué sé, había alguna especie de acontecimiento en Estados Unidos importante y querían ir a verlo, rollo turismo y por eso se los trajeron, no sé. La Teriyaki Boun, no te jodes. No sé, rollo, es que me los imagino mucho en New Japan ahí en las oficinas, rollo, hostia, que en Estados Unidos toca, yo qué sé, Nirvana. Bueno, en el 98, bueno, sí, todavía. Hostia, pues si toca a mí. Por supuesto, si toca a mí. Claro, por eso van, claro. En el 98, sí, sí. Ojo a la sorpresa. Claro, joder, ¿cómo no se lo iban a perder, Tom, el retorno? A ver, te puedo decir, lo máximo que podían ir era a que Paula Jones acusó a Bill Clinton de acoso sexual. Hostia, puta, ojo. Quedó en primera fila en el juicio comiendo palomitas ahí riéndose, guajaja. Tira de la ruleta, te has equivocado del problema, Gedo. De la ruleta. Esto le inspiraría en el futuro para el personaje de Taichi, por supuesto. Hijo de puta. Un saludo a Taichi, que es mi favorito. Es que es 3 de tu japonés, vale. Sí, sí, sí. No. Rey Misterio ha ganado el título, ¿por qué? Porque a ver si alguien puto conecta con este programa. Tal cual, eh. Y lo peor de esto, es que no sé, porque creo que es en este show ya, cuando te hacen el spam de por 7 euros podrás ver Boston Brawl. Bueno, no, ni siquiera lo podrás ver. Es un puto programa grabado para que lo oigas en audio. Es terrible. Es paper, no, listen per, no, paper audio, paper listen. Es terriblísimo. Y en cojones se le ocurrió que era una buena idea venderme señal de radio de un puto show. Si lo vendes ahora en formato podcast, tienes a 500 personas en Twitch viendo eso, ¿eh? Poca broma. Sabes el, bueno, no sé si lo veías, pero en BT, en Bindi Elite, entiendo que no lo veías. Había un meme recurrente con Sammy Guevara. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. Había un meme recurrente con Sammy Guevara que hacía disrespect a la peña, ¿no? En Backstreet, oye, guau, no he visto tu combate, pero lo he oído y me ha flipado. O sea, pues esto es básicamente lo mismo. No he visto Boston Brawl, pero lo he oído y guau, de locos, ¿eh? El final, guau, el main event, tío, nada, de loquísimos. O sea, esto es lo mismo. Tenemos un Sting contra Hulk Hogan. No lo va a ver nadie salvo en Boston. Así es, doña. Mátenme. Mátenme, no sé, pero matemáticas, las matemáticas de Scott Steiner empiezan aquí, en cierta forma, Tom, porque Scott Steiner ya empieza a posar ahí contra el bueno de Booth Bagwell y Rick, Ray Traylor y Teddy Biasel le miran como pero tú eres tonto. O sea, aquí tenemos las primeras distensiones, ¿eh? Pero es que literalmente ha ganado solo, hombre, puedes haber dado el relevo 50 veces. Literal. Ha ganado solo. Mamá, me he puesto fuerte. ¿Quién quiere jugar contigo, Scott? Mira qué músculo, papá. Madre mía, tío. Scott, Scott Steiner es tu amigo, el que era un poco así como introvertido y tal en el cole que de repente entra al gimnasio y es subnormal. O sea, ese es el mood. ¿Tú? F. Ha sido muy gratuito pero muy fácil. Y ni siquiera estoy fuerte, tú imagínate cuando lo esté. Pida disculpas a la víctima. A Celia. Y a mí. No, a Celia, a ti que te den. Es terrible, tío, es que estos me quitan tantos años de vida y lo que es peor es que sigue siendo dos horas. Es que no hay nada bueno, es que no hay nada mejorable, es que Chavo Guerrero ni siquiera tiene a Pepe todavía, es que es todo malo. Creo que dan seis meses para Pepe y lo que es peor, Rey Mysterio gana el título lesionado de la rodilla solo para perderlo y poder marcharse. ¿Para qué le das el título entonces? Exactamente. No sería más fácil directamente, Juventud Guerrera vale que es heel, pero es que a la gente se la suda, es que los mexicanos no son heels en el WCW, son mexicanos, que suena mega racista, pero es que lo es, es que no hay heels ni faces, hay rudos técnicos, Mike Tiney te lo explica mucho, te hace un PowerPoint, te hace seis PowerPoints de hecho, pero es que el público reacciona exactamente igual a todos, es que les da igual, es que son gente que hace flippy shit, ya está, da igual, o sea, si lo que quieres es foggear la rivalidad Jericho-Rey Mysterio, lo puedes hacer cuando el Rey Mysterio vuelva con la rodilla nueva, no ahora, no sé, que tenga el título Jericho, lo alargas y ya está, no sé, no es tan difícil, no le des el título a Rey Mysterio de forma gratis. Nada de locos, yo qué sé. Dios mío, sigamos por favor, porque claro, cuando lleguemos a Soul Out ya tengo que explicar muchas cosas, en una buena. Vamos con el siguiente Nitro, Nitro número 123, un segundito que lo he traspapelado aquí un segundo, 19 de enero de 1998, estamos en Nueva Orleans, estamos en Los Ángeles y estamos en el Super Dome, estamos ahí a topísimo, Albert, por favor, el resumen. Rick Martell contra Eddie Guerrero, gana Martell, sí, Hogan con un bate, amenaza a WCW y a Sting, Benoit contra Janetti, gana Benoit, el Flog le ataca y entre Benoit y Janetti se libran de ellos. Ernest Miller contra Flynn, gana Ernest Miller, Scott Hall y Lowe y Spicoli se meten con Larry Sivisco, Larry Sivisco reta a Scott Hall para sold out. Los Steiners contra Conan y Buff Buckwell, ganan los Steiners, Buff Buckwell y Scott Steiner intercambian poses después del combate, retándose, pero de buen rollo. Kevin Nash tira café a la cara de Giant, Giant se enfada mucho, mucho, mucho. Combate por el título televisivo, Booker T contra Mortis, gana Booker. Ric Flair y Bret Hart se encaran otra vez. Jericho contra Juventud Guerrera, gana Jericho. Luger contra Hall, gana Lex Luger. Hollywood Hogan contra Giant en el Main Event, gana The Giant y todo el mundo se pega con todo el mundo. No sé por qué me sigue haciendo mucha gracia darme el paso a mí mismo, pero bueno. Nitro número 3, Tom, del año. ¿Qué tal? ¿Cómo lo has visto? Te hace gracia porque es hacerte una autofelación, básicamente. Ya está. Espero que esto se haya quedado y que no lo borres. Sí, 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 no. Se me había quedado el micro bloqueado, pero sí, básicamente sí. En general, bueno, tuvimos un Ernest Miller contra Jerry Flynn, también conocido porque es Rick Martel pero con pelo en el pecho. Ya está. En ni forma de diferenciarles, no es coña. Marty Alenti contra Chris Benoit, quien no querría ver ese combate. Rick Martel es un contendiente serio por el título televisivo. Vale. De hecho, Rick Martel, Rick Martel ganando a Eddie Guerrero. O sea, el nivel de disrespect hacia Eddie, pobrecito mío. Con todo el respeto a Rick Martel, pero es que, claro, limpio. Es un señor que llega de la nada, que tiene nombre previo y todo el rollo, todo lo que tú quieras. Pero es Eddie Guerrero, que fue puto campeón intercontinental, creo que como mejor éxito de su carrera, me cago en Dios. Campeón de agua, ¿no? Fue también de la American Wrestling Association, pero que sí, o sea... Sí, de Aqua, Valviguel, correcto. Campeón de ahí fue, no te jode. No, pero sí, o sea, tenía nombre previo, pero claro, Eddie Guerrero, no sé, es un señor que llevas fogueando desde hace cuatro años. Yo creo que estaría bastante bien que le diese una victoria, no sé. ¿Por qué se fue Eddie Guerrero? Cosas, factores, barras, barras, entendelas, pero a lo mejor por eso. ¿Por qué le dieron una facción a él solo? Para tenerlo contento y que no se fuese durante un año, pero... Pero gracias Latino World Order, o sea, tremenda F. Que por cierto, ¿alguien me va a explicar por qué Mortis ha retado por un título? Vale, ¿por qué Mortis ha retado por un título? Y lo que es más importante, ¿por qué Deyat ha hecho un pin limpio a Hull Hogan que vale para exactamente cero en Nitro? Exactamente. Nadie dice nada al respecto, no tiene ningún calado durante el mes, es como, bueno, pues Deyat ha ganado a jugar, ¿no? Es un señor que sale en lucha en tres Nitros y en todos gana, lucha en todos los Peeper News y en todos gana, por de repente Deyat, que es posiblemente una de las referencias face de WCW, le pinea, limpio, sin que pase nada y todo el mundo se la suda, o sea, esto debería ser un acontecimiento, no sé. Es, no, 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 Hull Hogan por el título, acaba de perder limpio, ah, limpio, hay 850, pero limpio el puto combate, nada, no cuenta, ¿cómo? Eso, eso para hacer Davios y WCW es limpio, claro, no, pero que no, que no, que no me interesa, pero que ha ganado, que esto es importante, entendible, el paseo muy buen día, pero podrías haber pusado de ya, no, The Dream has no memory, Larry Sibisco también enfrentándose a Scott Hall, ¿no? De por medias está Lowey Spicoli, que de repente es el mejor amigo de Scott Hall, es que la apoyan porque este combate es, no, bueno, a pelear no y Spicoli contra Scott Hall, oye, que me quiero ir a unidad en W, ah, pues vale, pues dentro, espera, ¿cómo? Sí, no, dentro, que realmente, le pasa un buen día, yo qué sé, macho, que realmente, realmente nunca ha llegado a ser miembro, ¿no? De hecho, o sea, no ha reconocido oficialmente Spicoli del todo, o sí, ¿sí? Ah, vale, 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 como Lucky de, de Scott Hall durante dos semanas, sí, lo que duró vivo, pero es otro tema, pobrecito, es que, ay, pobre bebé, es que de verdad que a mí me gustaba este hombre, pero bueno, por Isidabio, no por otra cosa, sí, es lo que te voy a decir, porque con lo que lo han visto aquí, la verdad es que te gusta, es difícil cogerle cariño en Davios y Davios, pero por Isidabio molaba, y nada, Scott Steiner también, pues haciendo sus posecitas otra vez con Buff Buckwell, escúchame, si os gustáis liaros, ¿sabes? Es decir, es que literal, lo mejor es que vamos a tener a Buff Buckwell y a Scott Steiner en el mismo grupo, ¿por qué? Porque Dios castiga múltiples veces, vicioso y delicioso, y ahora delicioso y delicioso, o sea, delicioso y deliciosest, ahora tengo una duda, ¿por qué señor, es decir, enviando a cámara, ¿por qué la división de NW va a tardar tres meses en producirse con toda mi vida la que estamos viendo este mes? Tal cual, y lo más importante, ¿por qué cojones me tiene que importar? Pasamos hablando de ¿por qué cojones me tiene que importar? a Thunder número 3, porque esto va a ser bastante entretenido, a ver Albert, por favor, haz un resumencito, bueno, primero tengo que introducirlo, por supuesto, a ver, Thunder número 3, estamos en el 22 de enero de 1998, desde Hansville, no sé de dónde es Hansville, así que ahora mismo no lo tengo delante, Von Braun Civic Center, Albert, por favor, adelante. Scott Steiner contra Conan, gana Scott por descalificación cuando aparecen Buff y Norton, Rick y Ray hacen el salve, y Buff y Scott Steiner tienen otra batalla de poses, Kevin Nash asegura que hoy, a Giant se le va a ir la olla y le va a pegar, Silver King y Laparca contra Supercalo y Chavo Guerrero Jr., Calo y Chavo ganan, y Laparca golpea a todo el mundo con la silla, salen Juventud Guerrera, Liz Mark Jr., y el Dandy para unirse a las hostias. Y con esto tenemos un 4 contra 4 para sold out. Malenko contra Giannetti gana Malenko, Goldberg contra Kendall Wynnham gana Goldberg. Scott Hall y Lowe y Spicoli vacilan a Larry Sivisco hasta que Larry les confronta. Combate por el título crucero, Rey Misterio contra Eddie Guerrero. Gana Rey cuando Jericho le ataca a la rodilla. Eddie Guerrero se une al ataque hasta que Chris Benoit hace el salve. Chris Benoit contra Chris Jericho. Gana Benoit y Raven ataca a Benoit. Rick Martell contra Perry Saturn. Gana Rick Martell. The Giant contra Scott Hall. Kevin Nash interviene y fuerza la descalificación para The Giant. Nash provoca a Giant hasta que este coge una de las esquinas del ring y lo rompe por completo. Y pues ya estaría, ¿no? Scott posecitas Stainer otra vez posando con Boop Bagwell y por lo demás, pues no hay nada más destacado en el show, ¿no, Toh? Me falta que alguien le grite hilos o motel hippies, que es lo que hubiera gritado yo estando allí, básicamente. Y Hansville. Sweet home Alabama. Lo cual implica por qué estaban Scott Stainer y Boop Bagwell. Pues estarían zumando sus hermanas. Tras ello. Terrible. Chavo y Supercalo contra la Parque y Silver King. ¿Por qué? Porque mexicanos. Ya está. Literal. Gianetti contra Di Malenko. ¿Por qué? Pues porque a Marti Gianetti hay que darle contrato. Matar gente siempre te da opciones para volver al Riesling, ya lo sabéis. Marti Gianetti, por cierto, que tiene ofensiva muy real contra Malenko y está a punto de ganarle como en tres o cuatro partes del combate. Y dura como siete minutos el combate. O sea, de verdad que le están haciendo un Midgar sólido. De verdad, ¿eh? Que no es coña. ¿Kendall Jenner contra Bill Goldberg? ¿Sí? Puedo llamarle Kendall Jenner, ¿no? No, no, no. Yo lo he aceptado. Pa'lante. Kendall Jenner contra Bill Goldberg. Eddie pierde contra Riesmisterio porque descalificación, porque Chris Jericho. Muy bien. Jericho contra Benoit, que es un buen combate. Pero luego tenemos un Saturn contra Martel, que es la repolla. Y Scott Hall contra The Giant. ¿Os sorprenderá saber que all my homies love a DQ in the main event? Hay una cosa que, bueno, he comentado en los resúmenes, pero no habíamos comentado todavía. Que es que Kevin Nash ha puesto una multa, entre comillas. Kevin Nash, la NW en sí, han puesto una estipulación de millón y medio de dólares de multa para The Giant. Sí, pegaba a Kevin Nash antes del pay-per-view. Esto es el go-home show antes de sold out. El main event, como habéis visto en el resúmen, termina cuando The Giant se carga el ring por no pegar a Kevin Nash. O sea, la verdad es que la imagen es bastante espectacular. Not gonna lie, pero la madre de Dios, vaya estipulación. La imagen es preciosa. Es decir, Kevin Nash, que ahora es un miembro de Freyshire, por el hijo de puta salsa de tomar café. Y llevar una puta riñonera, feísima, horrible. O sea, eso es lo que sabía hacer ahora que Vin Nash. ¿Es tu amigo el hincho, básicamente? Exactamente. Y si a eso le sumas, ¿qué? Es que no puede pegarle The Giant, ¿qué va a hacer? Se va a cargar el ring. Es meme. Porque encima está Scott Hall, encima del puto ring. Y Scott Hall, una vez más, en su intento, que aquí lo intenta hacer de verdad, de vender. Sí, 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 sí. Hace una comedia espectacular en la cual yo lo único que estaba pensando es... Hace slapstick. Mira, si es como se siente todos los días de su vida. Hace slapstick el cabrón. O sea, está ahí haciendo... ¡Uy, cómo se mueve esto! ¡Uy, uy, uy! ¿Qué es cuando va borracho? Y dice, joder, ¿cómo se mueve esto? Me cago en mi puta vida. Es decir, Scott Hall está hablando normal. Mis manos no son muy grandes. ¿Por qué son tan grandes? Es que te lo juro. Todos los susos en plan de, por Dios, por Dios, matenme. Estoy sufriendo. Thunder es el príncipe sapo de Bart, cuando el encapítulo este de Halloween. El que está olvidando todo el rato dice, por favor, matadme. Pues eso es W, W, este mes. Tal cosa. Pero tenía muchas audiencias. No me preguntéis por qué tenía muchas audiencias, porque no lo entiendo. Que, por cierto, hablando de Scott Hall, estamos ya a pique de que empiece su storyline de Hola, es que tengo problemas con la droga, ¿no? O sea, era por aquí, más o menos. Cuando se transformó en el payacho reformado. Sí, exacto. Madre mía, qué bonito. Scott Hall, el mejor... El mejor... El mejor puto materna del mundo. Si quieres, pasamos al Soul Out, al, al, al... Iba a decir main event, al pay per view de este mes, ¿no? Soul Out, ese evento que nació como... Por cierto, el pay per view de la W. Pequeño comentario. Sí, sí, sí. El primero lo hiciste en Chochovania del Norte. Sí. Porque tienes que ser alternativo. Y entraste en putos camiones de la basura. Exacto, sí, sí, sí. Te he dicho Chochovania del Norte con toda la intención del mundo. Chochovania del Norte. Este... Que no es Chochovania del Norte. Este es el sábado. ¿Por qué? Porque la Super Bowl es al día siguiente y como cojones vas a competir con la Super Bowl. Tienes otros cuatro putos fines de semana este mes. Ya está. Entendible. Pasa un buen día. Pero es que, claro, había que hacer una construcción grande, ¿no? Del Giant contra Kevin Nash. Porque no es un combate que, aparte, debería haber estado en Starcade y ya habías tenido construcción previa, ¿no? Había que alargarlo tres semanas más. Por supuesto, tenías que entender por qué Rick Martel es retador, ¿no? O sea, está justificadísimo que Soul Out sea el día antes de la puta Super Bowl, por supuesto. Madre mía, qué putisima maravilla, te lo juro. WCW y NWO, que se ponen de acuerdo, presentan Soul Out el 24 de enero de 1998, desde Dayton, Ohio, desde el Jara Arena, al ver, por favor, el resumen. Juventud Guerrera, Supercalo, Liz Mark Jr. y Chavo Guerrero Jr. contra la Parca, Silver King, el Dandy y Psicosis. Gana el equipo de Juventud Guerrera y la Parca pega a todo el mundo con la silla, quedando over. J.J. Dillon y Roddy Piper anuncian que Hogan y Sting se pegarán en Super Brawl por el título vacante. Combate por el título de televisivo, Booker T. contra Rick Martel. Booker gana, Saturn sale a pegar a Rick Martel, Booker le espanta y Booker y Rick Martel se dan la mano, se respetan. Scott Hall contra Larry Sivisco. Dusty Rhodes se une a la New World Order a mitad de combate y ataca a Larry Sivisco. Descalificación para Sivisco. Ray Traylor y los Stainers contra Conan, Booth Bagwell y Scott Norton. Ganan los buenos y Scott y Booth hablan con bastante complicidad después del combate y posan retándose. The Giant contra Kevin Nash. Nash bochea por completo la Jackknife Powerbomb convirtiéndola en una ganso bomb y gana. Se llevan a The Giant en camilla. Bret Hart contra Rick Flair. Gana Bret Hart. Lex Luger contra Randy Savage. Gana Lex Luger. La NWO ataca y Sting hace el salve a su amigo Lex Luger. Divertido mexicano, no tiene ningún puto sentido. Como todos, pero ¿y lo que mola? Pero, niet, nul. Solo es gracioso porque la parca pega a gente con sillas, ya está. Qué over se pone la puta parca, eh. El maricón de Melzer le dio cuatro estrellas. Cuatro estrellas, borracho, le debería dar. Melzer pasándose en puntuaciones. También novedad, por supuesto. Puntuaciones contra WWF. Sí, 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 sí. Raven contra Chris Benoit. Buah, Raven, de locos, eh. Raven 1998, qué locura de lucha. Me cago en mi puta vida. Si tengo que volver a ver así hoy, a lo mejor le prendo fuego. Que el cabrón de Raven aquí ya está en su modo... Mira, yo no voy a bumpear, ¿vale? Y directamente sus booms no son impacto, la mayoría de casos. Es simplemente... Me dejo caer. Puto Raven, me encanta. Mi puto ídolo. Tú sabes la canción esa de Get Money, ¿no? De Biggie Smalls. Eso es lo que está escuchando Raven en aquel momento. En bucle todo el rato en la cabeza, qué coño. Take money, make money... Ya estás de decir. Pero tal cual, eh. Fuck bitches, get money. Eso es lo que está haciendo Raven en aquel momento. Él lo tenía claro, eh. Era así todo el rato. Rey Misterio contra Chris Jericho. Buah, de loco. Rey Misterio no puede ni moverse, de la lesión de rodillas. Pobrecico mío, pobrecico mío. Es que está súper limitado en este combate. Es que además se le nota, tío. ¿Qué haces? Dándole el título y el combate, cabrones. Rick Martell contra Booker T es un buen combate. Ya está. Sí. Si me metas, es un buen combate. Y aquí, no, el turn heal que mató al mundo, eh. Que Dusty reduce skill. ¿Qué cojones me importa si se lo ha hecho de comentarista? De hecho, no tendría más calado posteriores. Simplemente es el amigo del archivisco. Lo hemos hypeado un poco. Y Scott Hall tiene que medio ganar al archivisco de alguna forma, ¿no? Así que, pues nada. Traición, a tope. Vamos a hacer un Dusty finish, pero al revés, con Dusty. Terrible. Pero es que a nadie le importa el Dusty Rhodes actualmente. No, no, no. Es que es el sudapoyismo. Es, pues vale, el Dusty Rhodes. Que coja tiene un esfuerzo tremendo en venderlo, pero es en plan de, tío, que solo comentan los pay per views, que je me sudaba la polla. Es la mítica de, guau, es una leyenda y mola que haga lo suyo, ¿no? Cuando mete el el elbu, pues guau, de puta madre, que de locos, la gente reacciona a favor. Pero es que el turn heal deja a la grada callada, literal. Es como, ¿qué hace? ¿Por qué? ¿Por qué hacéis esto? Es que, eh, esto es lo que te decía. Eh, eh, aquí ya es el punto de la gente pensando, me cago en NWO, por favor, desaparece, tía. Es que si quiero, que si tengo, perdona. Tal cual, sí, sí, sí. Eh, luego otro combate de, guau, pues Scott Steiner hace muchas cosas. Por favor, ¿a quién me puede matar? Aquí, aquí el post-match sí que es, si os gustáis liarse, pero muy fuerte, eh. Porque se acercan ahí, están de risas, es Bufanguel y Scott Steiner. O sea, te lo juro que se iban a, que en mi cabeza se iban a morrear, eh. En mi cabeza son novios, en mi headcanon ya. Eh, escúchame, a mí lo que más me gusta, la cara de te digo es siempre, oye, mira, yo este gilipollas estoy harto, eh. Tal cual, eh. Mira, eh, Rick, ¿no prefieres que Rey sea tu hermano a partir de ahora? Rey, Rey, Rey Steiner. Es que, es que entiendo con lo de, porque aquí, yo no sé por qué polla, pero estamos con las multas. Las multas. Es decir, somos la empresa que más multas pone al año, ¿no? Es que Scott Steiner lleva 20.000 euros en multas porque ha pegado cuatro de esos hábitos. Si es que es tonto. Si es que no le da para más. Es que gilipollas. Si es que no da para más. Si es que, matemáticas sabe, pero no le pidas más, pobre chaval. Luego, el Nash contra Jayan, que es básicamente, has gocho al final y lo quieres meter en esto en ley. Uf, 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 uf. Uf, la chacna es powerbomb, eh. No sé cómo Jayan no murió. De verdad que cae como el puto culo, qué horror. Uf, 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 uf. Me hace mucha gracia por, no, esto está dentro de la historia, hijo de puta, si no sabéis ni qué había pasado. Claro. Pero es, 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 es como, es como la, la peña de... Uf, uf, no, la gansobomb, la gansobomb, qué guapa. La gansobomb es un botch. Y todas las veces que ha salido la gansobomb, es un puto botch. No es que quieran hacer una gansobomb, es que es un botch. Pues esto es lo mismo. Kevin Nash, aquí, botchea de la hostia porque no puede con Jayan, lanza a Jayan a mitad del aire. No lo lanza, o sea, lo deja caer. Y Jayan cae el pobre hombre como puede. Que como final queda muy brutal, sí. Que no es por, por mérito, sino porque es un botch. También. Ya está, es que, y encima es eso, lo meten en historia, es que es terrible. Giant podría haberse hecho mucho daño aquí, de verdad. Menos mal que es un señor de dos metros y está fuerte, porque si no... Prepárate que vuelve en un 8 contra 1, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, Giant versus Raul Roster. Pero muy fuerte, ¿eh? Literalmente. Es la polla, tío. Qué ganas de morirme. En fin. Este combate ya es malo. El Bret Hart contra Rick Fair es decepcionante, pero porque estamos en... Rick Fair está hasta la polla del planeta, parte 1. Estamos en 1998. Esto hace 6 años o 8 años hubiera sido la puta polla. Aquí es bueno. Hace 2 años. Bueno, sí. Antes de que NW quemara toda la empresa. True, true, true. No, sí, sí, sí. Hace 2 años. Sí, sí, sí. Completamente. Es verdad. He olvidado al Rick Flair del 96 que te sacaba con batazos en televisión y era la esperanza. Sí, sí, sí. O sea, hace 2 años esto hubiera sido la hostia. Ahora mismo... Ha estado bien, pero tampoco mucho más, ¿eh? Y Randy Savage contra Alex Luger... No, NW ha traicionado a Macho Man. ¡Nos da lo mismo! Es lo que todos queremos, que NW desaparezca. Que Macho Man me suda los huevos. Es un nuevo caso de... Oh, no, drama para NW. Debería todo el mundo estar súper... Al mundo se la suda. Quiere que NW se vaya. De verdad. Es que se nota en el ambiente. Es que es un odio ya. Y que además, ¿por qué, pollas, me va a interesar si Macho Man está zoomándose a mis Elizabeth o no? Si es un señor de 50 años que no me vale para nada. Hombre, no, porque hay que revivir las storylines míticas de Hulk Hogan. Hay que revivir lo de A Match Made in Heaven, de estos dos. O sea, hay que revivir el Megapowers con Elizabeth de por medio. Y luego hay que revivir el Warrior contra Hogan. ¿Por qué? Porque Hogan sigue viviendo en los años 80. Solo que ahora es Kill. O sea, yo qué sé. It was acceptable in the 80s. Sí, me cago en mi puta estampa. Pues eso, sold out. Aún así mejor que el del año pasado, pero vamos, tampoco os voy a decir mucho. A ver, sí, Capu. Joder. Claro, 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 claro. Joder, hemos pasado de aplaudir a... Pues Six ha tenido un buen combate, ¿no? Ah, no, hemos pasado de aplaudir a Jimmy Snuka matando gente a... New Jack por lo menos no ha matado a nadie. Hechos. Pero claro, a lo mejor es que el límite está muy abajo. Me encanta que además fue el único David Cidabio que de momento ha tenido invitado y fue Alex Gómez. Y le hicimos ver esto, pobrecico mío. Que no se preocupen nuestros queridos colaboradores que el próximo que va a tener invitado es el Passat de Bitchu 2000. Sí, por favor, dame fuerte. Dame fuerte con eso. ¿Quieres que pasemos al siguiente Nitro? No, no quiero, pero lo he visto, así que venga. Nitro número 124, el último Nitro ya del mes. 26 de enero de 1998, desde Fort Wayne, desde Indiana. El Allen Country War Memorial Coliseum. Se vienen cositas. Albert, por favor, dale fuerte. Albert es el becario, yo soy Capu. Último dragón contra el Dandy. Gana el último dragón. Goldberg contra Brad Armstrong. Gana Goldberg. JJ Dillon prohíbe la Chuck Knife Powerbomb por ser un movimiento demasiado peligroso. Conan contra Jerry Flynn. Gana Conan. Rick Steiner contra Buff Buckwell. Scott lanza a Vincent encima del pin por algún motivo y hay descalificación. Bischoff y Nash se quejan de lo de la Chuck Knife Powerbomb. Jim Neidhart contra Wayne Bloom. Neidhart gana. Chavo Guerrero contra Psicosis. Psicosis gana. Juventud Guerrera contra Lowy Spicoli. El combate sucede a medias ya que vemos básicamente el backstage. Savage ataca a Juventud Guerrera y ahí se acaba. Randy Savage se quiere ir de la NWO. Hogan y el resto de la NWO le rodean y tratan de hacerle cambiar de opinión. Randy Savage coge una silla. Savage le dice a Hogan que se centre en Sting y él se concentrará en Lex Luger él solo. Combate con reglas de Raven. Raven contra Mortis. Gana Raven. Combate por el título de los Estados Unidos. DDP contra Ruaz. Gana DDP. Bret Hart dice que quiere el título mundial. Combate por el título televisivo. Booker T contra Perry Saturn. Gana Booker. Sale de Flock. Y Martel ayuda a espantarles. Jericho dedica su victoria a Rey Misterio. Dice que es el héroe de todo el mundo. Y el modelo a seguir de absolutamente todos los telespectadores. Davey Boy Smith, el British Bulldog, debuta contra Steve Mongo McMichael. Gana Davey Boy. Kevin Nash contra Rey Traylor. Nash lanza café a la cara de Rey. Le hace un low blow y le mete con la Jackknife Powerbong. Dellinger, esposa a Kevin Nash. Lex Luger contra Scott Hall. Randy Savage ataca a Luger con una silla. Sting ataca a Macho Man. Hogan sale y se ríe de Randy Savage. Sting para de atacar a Savage y apunta a Hogan con su bate. ¿Te acuerdas de cuando me escudaba cuando estaba fumando y me lo... Cuando fumaba y me lo iba a dejar y dije, no, no, es que Albert no fuma, pero Capu sí. O sea, ese es un normal, pues soy yo ahora también, pero con esto... Yo al becaro le voy a llamar Whitby a partir de ahora, ¿eh? Me parece bien, me parece bien. Whitby, a tope. Pues eso, Nitro, Tom. Este meme, Whitby es un meme que viene de muy lejos. Sí, 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 me encanta. It Comes from the Arcages. ¿Cómo lo de Nitro de esta semana? ¿Son tres horas? Bueno, vale, son tres horas. Trece combates. Hay cuatro combates en la primera puta media hora. ¿Qué cómo? Te preguntarás. Muy fácil. Reduce los combates a dos minutos cada uno. Reduce los combates a... El Andy contra Último Dragón me fue de la polla. Bill Goldberg sigue matando gente. Conan contra Jerry Flynn nadie lo pidió. Booth Bawel contra Rick Steiner. ¿Qué gana Booth? Porque Scott es un normal. Tres de lo tonto. Scott es que, claro, gana cuando está él solo contra tres. En un tres contra tres. Pero claro, un uno contra uno contra Booth no puede, por lo que sea, claro. No, es que Rick tiene el combate ganado. Está haciendo el pin. Y de repente Scott Steiner dice, voy a tirar a Conan encima. ¿Pera, cómo? Sí, sí, voy a tirar a Conan encima. ¿Qué es de ciencias? Joder, que él no entiende estas cosas. Da igual. Lo mejor la que voy a decir es siempre de, mira, yo la paso, tío. Y decía, mira, me suda la polla de esto. Ay, terrible. Debuta Wayne Bloom, otro luchador de muchísimo talento. Y Jim Neidhardt, a tope con Jim Neidhardt. British Bulldog también hace aquí su primera predicción. Que tú dices, bueno, pues bien. No sé. Contamos con Michael. Muy bien, muy interesante el combate. Muchas gracias por venir. ¿Qué quieres que te diga de British Bulldog a estas alturas? Es que, no sé. Bueno, sí. 1998. Se murió, pero eso es otro tema del cual ya comentaremos cuando lleguemos a Galus. Hombre, no. Literalmente no coño, es que es literal lo que pasa. Pero bueno. No, no, sí, sí, sí. Y luego tenemos un combate de Mortis y otro de Wrath. ¿Por qué? Porque, claro. ¿Qué es Nitro sin su parte mitológica? Claro, que es Nitro sin sus personajes larger than life, ¿no? Por eso no está Glazier aquí. Y luego, Ray Taylor gana a Kevin Nash por descalificación. Y evidentemente es que Lex Luger gana a Scott Hall por descalificación. ¿Por qué están descalificados? Por la misma razón los dos. ¿No se supone que no pueda haber interferencia por las 850 millones de multas que pone ahora WCW? Así es, doña. Vale, entendí. No, pase un buen día. Ah, y multón a Kevin Nash, ¿eh? 50.000 euros. Una locura. Sí, porque ataca... Kevin Nash no puede dormir esta noche. Kevin Nash, de nuevo, un empleado de W. También es multón. Si es lo sancionado y... Kevin, no puedes usar la Jaguar Powerball porque te descalifico. Vale, y... Te descalifico, ¿eh? Pierdes el combate. Vale, me fudo la polla. Gracias. Nash se lleva un pombo bastante bestia por saltarse esto, pero es que, claro, es que... A ver, es que el momento de JJ Dillon, pues vamos a aplicar la autoridad. Prohibida la Jaguar Powerball. Espera, ¿qué? Eres el puto face y acabas de cargarte un finisher porque eres bobo. Sí. Bien. Entendible, JJ. Pasa un buen día. Tengo un buen día. Exactamente. El puto luchando en plan de... Pero que queremos ver movimientos más bestias. Eh, no, esto no me gusta. Que lo mejor es la explicación de Larry Cibisco de... Hace 40 años no se permitía volar. Ahora sí. Y es en plan de... Larry, por favor. Estas son dos días de decir que estos luchadores no saben pelear. Es que no tiene sentido nada, tío. Es que es terrible. Es que la deriva creativa es de... ¿Seguimos ganando en audiencias? O sea, sí, pero por falta de oposición básicamente ganas en audiencias, hijos de puta. Exactamente. Es porque si pones, yo que sé, Pokémon la tercera temporada, ¿vale? Contra, yo que sé, The Room, en audiencia gana Pokémon, ¿sabes? O sea, sin disrespect a Pokémon. Pero, joder, para algo medio decente que hay, pues obviamente va a ganar a la mierda, ¿no? O sea, no sé, llámame loco, ¿eh? No, pero es porque los programas siguen siendo buenos. Hemos empezado en 1998 y ahora mismo esto es una puta mierda. Es una putísima mierda. Es que no hay salvación. Es que más allá de algún combate bueno o medio decente, es que no hay nada. Es que está todo vacío. Es que no hay interés ninguno en nada. Es que solo hay... No sé. Se me ha olvidado mencionar que es que Piper aparece. El embudo Piper vivo y va a decirlo. Ah, sí. El título se decidirá en Super Brawl. ¿Cómo? ¿En un torneo? No, en un Steam contra Jogan. ¿Cómo? Sí, sí. Otro. ¿Para qué vamos a hacer un torneo y vamos a poner encima... Porque encima lo hacen. ¿Para qué vamos a poner a DDP en esto? En el plan del vídeo promocional. Ah, sí, entendible. El combate va a ser Jogan contra Steam. Otra vez. Bien. Lo peor es que si haces la gilipollez de quitarle el título, tienes que asumir que ninguno de los dos se merece el título, ¿no? O sea, desde la lógica de mierda de la gerencia de WCW. O sea, Steam al final no tiene título porque patata y Hollywood Jogan no se lo merece porque ha hecho trampas. Entonces, ¿por qué coño das una opción titular a los dos por el título que no se merece ninguno de los dos? Es que no tiene sentido. Te sorprenderá más cuando veas que el main event de Super Brawl va a ser la polla. Sí, sí, eso va a ser bonito. Solo voy a decir una cosa. Nick Patrick se acaba llevando una patada en los cojones. Merecida. Por parte de Hogan. Vamos a pasar al último Thunder, anda. Y es un evento donde uno, Dick Confer no gana la parca. Dos, Rick Martel se parte la rodilla, por tanto no vuelve a pelear y no es coña. Bueno, vuelve y se la vuelve a romper y se acabó su carrera. Y Mongo McMichael se parte el brazo. Todo en el mismo show. Ilusiona. Todo sale bien, ¿eh? Todo sale bien. Los mongólicos nos quedamos sin nuestro líder, lo cual va a ser feísimo. Que si quieres recordarlo, adelante, Tom. ¿Cuál? Los mongólicos. Ah, sí, ya sabéis. El fandom de Mongo está muriendo. Por favor, dar un retweet a este mensaje. Si sois mongólicos auténticos. Davies y David Thunder, número 4, para cerrar el mes. El primer mes de 1998. Esto es el 29 de enero de 1998, obviamente. Estamos en Memphis. ¿Cómo creéis que va a ser buena persona o feliz en mi vida si el primer mes de wrestling que tuvo mi pequeño cuerpo, tuvo esta mierda? ¿No es mal que tenga tanto odio acumulado? La verdad es que viendo la retrospectiva tiene sentido. Y ni siquiera estamos viendo la comparativa de WWF, pero tampoco estaba mucho más allá, ¿eh? Yo crecí con esto. Luego que por qué odio el planeta. No es culpa mía. Al menos en Isidavio estaban ahí en la cresta de la ola en este entorno. Bueno, estaban un poquito ya de capa caída en el 98, pero en fin. ¿Ves? Sí, sí, sí. Yo qué sé, tío. Todo es una mierda. Hay una nueva intro de Thunder, por cierto. Les ha durado tres programas. Ay, en fin. Y ahora no hay un trueno, hay un huracán en la intro. Pero bueno, eso. Memphis, Tennessee, Mid-South Coliseum, Palante, Withbe, Mercario, venga, resumen. Combate por el título de los Estados Unidos, DDP contra Sick Boy, Kana DDP. JJ Dillon multa con 50.000 dólares a Kevin Nash por usar la Jack Knife Powerbomb contra Ray Traylor. Jim Duggan contra Meng, Kana Meng. Combate con reglas de Raven. Raven contra Marty Janetti, Kana Raven. Goldberg contra Eugene Agata, Kana Goldberg. Scott Hall introduce a Dusty Rhodes en la NWO. Dusty dice que está en el lado bueno de la historia. Scott Hall contra Disco Inferno. Gana Scott Hall. Nick Patrick se queja de estar suspendido ya que él no contó rápido en el combate en Starcade. Combate por el título televisivo. Booker T contra Perry Saturn. Gana Booker golpeando sin querer a Rick Martel que salió a ayudarle contra The Flock. Martel no se toma esto bien. Benoit y Malenko contra Jericho y Eddie Guerrero. Ganan Chris Benoit y Dean Malenko. Tras una entrevista con Min Jin, Chris Benoit dice que quiere conseguir títulos y DDP le da una oportunidad por el suyo en el próximo Thunder. Combate por los títulos por pareja. Kevin Nash y Conan, en lugar de Scott Hall, luchan contra los Steiners. La NWO retiene sus campeonatos por descalificación cuando Kevin Nash golpea a Rick con el campeonato. Y Kevin Nash ataca a Charles Robinson después de esto con la Jackknife Powerbomb. Se lo lleva la policía esposadito. Pues eso ha sido el último Thunderton. ¿Qué te ha parecido Thunderton? No, no, este Thunderton hace que todo el mes merezca la pena. Ha sido un Thunderton buenísimo, la verdad. Uno, ¿por qué Sick Boy tiene que pelear? Ni siquiera el luchador. Y lo que es más importante, ¿por qué Sick Boy es politoxicómono cuando ya lo es Billy Kidman? Tiene un Junkie por este E-Bold. Uno. Estos comentarios sobre Junkies. ¿Por qué Yuji Nagata aparece aquí para perder con gol, Ben? ¿Por qué Yuji Nagata siempre que aparece es para perder? ¿Y por qué es parte de la racha de Gol, Ben? Es que no entiendo nada. Te lo juro. ¿Dónde quedó ese Yuji Nagata que por algún motivo estaba con dopamina en el cuerpo y le ganaba a todo el mundo en su primer run? ¿Dónde está ese Yuji? Es que no, Billy Goldberg tiene que mantener la racha contra Ken, contra Yuji Nagata. ¿Por qué? Es el E-B de por aquí, por ahí. Es ese tío, es decir, parar, por favor. Os lo pido por Dios. Y luego, lo peor de todo, es que vuelve Jim Duggan para perder contra Men. ¿Por algún motivo? Es, Jim Duggan aparece, va a pelear... Bueno, el público ya le suda la polla porque ya se va a hacer como ocho meses solo para perder con Men en un combate de cuatro minutos. Imaginar cuándo vuelve a aparecer Jim Duggan. Así es, doña, ocho meses después. El pobre Jim Duggan. ¿Qué es lo bueno de esto? Jim Duggan estaba cobrando por esta mierda. Jim Duggan estaba cobrando todos los putos meses para hacer un show de cada ochenta y cinco y llevárselo muerto. O sea, aquí se apoya a Jim Duggan. Pero, 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 es nuestro putísimo padre, pero a niveles exagerados. O sea, una persona que... Jim Duggan, líder de la revolución obrera. Ya lo decía, es decir... Pero cien por cien, ¿eh? Pero es que sin ningún tipo de problema. Yo, para que entendáis, el nivel al cual llega el puto amo de Jim Duggan. El último combate de Jim Duggan mínimamente relevante fue en World War III. El último combate de Jim Duggan... Saturday Night nadie lo cuenta, ¿vale? Ni Saturday Night ni tal. El último combate televisivo de Jim Duggan antes de este es en marzo contra The Renegade. En marzo del 97. Contra The Renegade. Y a partir de ahora aparecerá dos veces en marzo. Dos, ¿eh? Y la siguiente vez que vuelva a aparecer en Nitro o en Thunder será en... Sigo avanzando fechas en mayo. Aparece una vez cada dos meses y se lo llevan muerto. Mi puto padre. Dios mío de mi vida, ¿eh? Dios mío de mi vida. Mi putísimo padre, tío. Está robando una empresa por encima de sus posibilidades. Luego, Martín y Anetti contra Raven. Capo, el combate que siempre soñaste ver. Eh, por supuesto. El bueno de The Rockers contra el mejor personaje de todos los tiempos. Una de las dos cosas es verdad. Disco Inferno contra Scott Hall con Disco Inferno teniendo ofensiva. ¿Por qué? Mainstay, ¿vale? Disco Inferno Mainstay de la empresa. Había que darle credibilidad, claro. Que lleva desde el primer Nitro luchando con nosotros. ¿Bukerti ha ganado a Presatur otra vez? ¿Por qué? ¿Por qué es lo suyo? Luego tiene un medio enfrentamiento con Rick Martell, Bromance. Muy triste. Beno y Malenko ganan a Jerrico y Guerrero. Vale, hasta ahí bien. Y el Main Event. ¿Ganan los Steiner? Pero están enfadados. ¿Pero ganan los Steiner? Pero no ganan los títulos. Que defiende el título Conan también. ¿Por qué? Pues porque es Conan, tío. Free Bear Rule, sí, con Conan. Porque es la moda. ¿Qué nivel de disrespect tienes que traer hacia los títulos? Para, en lugar de elegir a, yo que sé, Hogan, por ejemplo, eliges que lo defienda Conan. Yo que sé. Eh, tienes a 150, eh, de los 150 hombres que tienes en NW, usas a Conan. Al menos no usaron a Vincent, yo que sé. Podría haber sido un peor. Escúchame, porque Vincent humanamente no puede subirse a un puto ring, ya está. Ah, es más, Vincent es también otro padre del sistema obrero porque está cobrando por ser abiertamente incapaz de pelear. Y que además eso es el gimmick, o sea, que a tope. Es decir, uno, eh, Vincent sigue cobrando ahora mismo de GCW, es para los haters. ¿Real? Sí, peleó el año pasado con mi putísimo padre. Eh, Vincent tiene menos de cinco combates, yo creo, en W, W, mínimamente relevantes. Solo parecía en show de mierda, pero es que estamos en 1998. El último combate que tuvo Vincent, el último, fue una vez más contra Ray Traylor. Bueno, en Stargate, qué cojones, que en Stargate participa. El siguiente combate es un combate contra Rick Steiner a final del mes que viene. Mi putísimo padre. De verdad que es mi putísimo padre. Es que no se puede ser más puto amo, de verdad. Es que no se puede ser más grande. La gente, no, Goldberg no sabe pelear. You have seen nothing, kid. La gente quejándose de, yo qué sé, de, 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 de Moyo Rauling, ¿sabes? Con cierta razón. Pero, pero, Dios mío, no has visto a Vincent, amigo mío, por favor. Y te recuerdo que este año acaba con Batman Beagle o la empresa. Sí, 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 sí. ¿Bam, Bam, Bigelow, 1998? Por, por Bam yo tengo hype, aunque sea en 98, porque es Bam, Bam, Bigelow. O sea, es, 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 es otro, otro puto padre. Claro, en el 98. Contra Kevin y Goldberg en combates. ¿Tú piensas algo así? Sí, sí, sí. F. Tengo ganas de la triada de Jersey. Yo tengo ganas de partirme la triada viendo estos shows, pero es otro tema. No. Qué puto padre, ya te lo juro, tío. En global, entonces, Tom, enero de 1998. Es una puta mierda, pero como una catedral. Y lo que es peor es que es, caed más horas. Más de mierda. Sí, sí, sí. Más de mierda, más horas. Hijos de puta. Entonces, creo que podemos decir que With B viene para quedarse. With B viene para quedarse. Si ha quedado medianamente en el programa, With B viene para quedarse. Pero muy fuerte, ¿eh? O sea, si ahora con los resúmenes queda todo bastante guay y bastante medidito y tal, With B viene, pero vamos. O sea, va a ser mi putísimo padre porque si ya llevamos una hora y cuarto solo de comentario de show, imagínate tener que hacer resumen. Si lo hagamos todo junto, a lo mejor tiene que ser cinco horas en las cuales empiezo a perder la cabeza a partir de la tres, ¿vale? Exactamente. Si tengo que ver otra imagen de la madre de Vincent, voy a matar a la gente. Ahora yo hago los resúmenes aquí de dos minutitos como mucho cada show y me quedo tan ancho y ya está. O sea, qué respiro, qué bien, qué bonito. David y David es una puta mierda, pero al menos el vídeo no va a ser seis horas de morir. Eso es bonito. Tom, pero WCW mejora. Sí, liando porros mejora. Es que lo que es difícil... Pero faltan las mejores audiencias de la historia que llegan con Goldberg. Sí, porque a la gente le importaba a Goldberg, pero el resto son dos horas y media donde no pasa nada. Es que la pastillita difícil de tragar es que el producto ya ha tocado techo. Y hace meses, o sea... Ya no vamos a ver mejoría. De hecho, ahora es todo para abajo. Ahora suena a Mad Wall y vamos nosotros andando por la calle. Sí, 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 sí. Ahora entramos en el endgame ya, ¿eh? Es decir, y poco a poco vas viendo cómo todo cae, todo cae, todo cae, todo cae. Y literalmente hemos perdido además a un mongol auténtico y yo ya estoy triste. Ay, no hombre, no. Que aún te quedan un par de combates, no te preocupes. Eso, es decir... ¿Qué somos sin mongol? ¿A dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Cuánto tiempo tardaría en recuperarse el pobre hombre, también te digo? Tres meses, tiene una rivalidad con Stevie Ray. ¿Por qué? No sé. Porque Stevie Ray ahora es de la NWO, que eso es divertido. Buah, hostia. El B-Team, va a ser la polla el B-Team. Y luego aparece hasta el 99. Y en el 99 dije, venga, que me pido. Que pa' casa. Ay, pobrecito mío. Con una nueva encarnación de los Horseman entre medias, por cierto. Correcto. O sea, todo muy bien. Ah, sí. Y tuvo una rivalidad con British Bulldog, creo. Puede ser. Sí. Mira, yo qué sé. British Bulldog no debería estar peleando en este puto show. Ay, British Bulldog debería estar retirado. Pero bueno, yo qué sé. Que por cierto, un caluroso saludo a todos los haters de... Es que son Michael sus amigos. Brett, deja de buquear a tu puta familia. No saben pelear ya. Y si ibas a... El único bueno se quedó en la otra empresa. Sí, eso te iba a decir. Si ibas a buquear a tu familia, al menos tráete al bueno. Hijo de puta. No sé. O sea... Te has traído. Al Yonki y al viejo. No, mal. Que a tope. Que Neidhart como tag team wrestler en su época, guay. Se debería estar retirado ya. En su época. En su época. British Bulldog como tag team wrestler. Y como singles te lo puedo llegar a decir. En los finales de los 80, principios de los 90, a tope. Finales de los 90, no aporta. Apártalo. Es que no es necesario. ¿Para qué? El mejor combate de British Bulldog en su carrera es yendo Yonki como una capa. ¿Por qué mierdas? ¿Por qué mierdas? Lo quiero poner otra vez. Ay. Ay. Lo bonito. Lo diferente que hubiera sido la historia. Al menos para Owen, me refiero. Si Owen Hart estuviera en WCW. Si se hubiera pirado WCW. He hecho de menos a Faces of Fear. No es para decir esto. Real. He hecho de menos a Faces of Fear. Real. Lo he hecho, pero de más, mucho de menos, ¿eh? Mucho. Poca broma. Y a Jimmy Hart que lo maten. Me da igual que lo maten. No, que coño. Yo quiero a Jimmy, tío. Jimmy es parte de la esencia. Estoy hasta la polla. Estoy hasta la polla. Las promos de Jimmy Hart. A mí es que me hacen muchas gracias. ¿Qué estás dirigiendo, men? ¿Qué cojones me importa que grites mucho? Que estás dirigiendo a un bicho de 8 metros, 150 kilos que me puede matar. ¿Por qué te voy a... La voz de Jimmy Hart que es más o menos así. Porque parece que se ha comido a Alvin y a las ardillas a todas seguidas. Es un jockey de los Simpsons del capítulo aquel, tío. Totalmente. Y encima tiene la altura el cabrón. Ay, qué bonito. Qué bonito todo. Qué buenos meses se nos esperan. Ay, Dios. En dos días hemos visto esto, capullo. Sí, sí, sí. He visto 78 combates de W a W en dos días. No, vamos a dejarnos dos semanas. Así lo vemos espaciado. La semana que viene me va a tocar lo mismo. Hay debate electoral en Madrid. Uf, uf. No sé cuándo van a dar otras cosas. Va a ser peor. Uf, 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 uf. ¿Se puede ver en alguna telenacional el debate? No lo sé. Espero que sí. Dios mío de mi vida. Espero que sí y espero que todos los que estáis aquí, que hayáis aguantado hasta aquí, os estáis viendo todos los W. Por favor. Sufrir con nosotros. Yo soy el pavo del puente sobre el río Kuai, el esclavo que se va a morir, pero se va a llevar a todos detrás mío. Algún comentario más, Tom, antes de cerrar este vídeo prácticas. Las prácticas del becario Wisby. Llibertad, Presos, Mongo, McMichaels, Ascatuta, Kriberma, venga, yo qué sé. Exactamente. Ascatuta para todos. Calice también. Calesi para todos. Yo qué sé. No sé qué decir. Ya tengo sueño. Quiero a Pepe. ¿Dónde está Pepe? Ay, tengo sueño. Me quiero ir a amorzar, yo qué sé, F. ¿Tapu? Sí. ¿Are you gay? ¿Why are you gay? Who is gay? Por favor, si nos queréis, ponednos en comentarios qué preferís. Sí, que sigamos viendo WZW o un análisis de dos horas sobre la pregunta Who is gay de la mejor entrevista de la historia, del señor WZW que hace esa histórica entrevista. Yo, lo de este verano ver pelis de Hogan, como que no. Ver Total Divas igual me lo pienso. Pero, 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 pero lo de hacer reviews de entrevistas, de entrevistas de este estilo. Yo lo veo, eh. No creo. Ahora no me va a poder quitar toda la semana la frase. Uy, es que. Luego, ahora, ahora, micro cerrado, te pasaré, te pasaré un vídeo, por cierto, que no sé si has visto, pero bueno. Eh, eso. Que, 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 que vamos a cerrar ya esta puta mierda. Que, que, que. Que aún se nos va a las dos horas. Con la tontería. Bien. WZW la pasadilla. Bien. Nada. Ahora tengo que ver TNA porque lo tenemos que grabar mañana. Bien. Me cago en mi puta vida. Nada, chavalas. Nada, chaval. Chabalicos, chabalicas. Eh, personas de, 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 de buen hacer, de buen ver. Buena, buena gente que nos sigue. Somos casi 300 ya. Au, au, au. Eh. Tenía que hacerlo. Lo siento. Nos vemos en el siguiente vídeo. Eso, suscribiros y todas las mierdas estas de youtuber. Ya sabéis lo que coño tenéis que hacer. Suscribiros. Eh, nos vemos en el siguiente vídeo. Para el que Tom va a sufrir mucho. Nos vemos en el siguiente vídeo que tendrá mucho, mucho más wrestling. Chau. 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 Chau.